Este avión que tengo a mis espaldas, un Hércules 130, es el que trasladará a las primeras víctimas del avión malasio sinestrado en el este de Ucrania. Dentro de este aparato se encuentra cadáveres de distintas nacionalidades que partirán con destino a Holanda. Hace unos minutos ha tenido lugar una ceremonia oficial en la que simbólicamente cuatro de los cadáveres fueron introducidos en el avión en presencia de los embajadores de los países de los que procederían los muertos. Los cuerpos llegaron ayer a Kharkov procedentes de Danetsk y en Holanda se procederá a su examen e identificación. Desde Kharkov, Ucrania les habló Iñak Ortega, Agencia F.